Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Manny, Manny, es Manny que tú no entiendes Pero explícame, ¿el gran día de qué? Ese es una premia ¿El soberano? En el pueblo dominicano Pero iba a blasfemar Me iba a salir algo espontáneo El micrófono de oro Oye, no hay comparación ¿Qué es eso? Oye, lo que dijo la más que produce ella ¿Qué es eso? Ahí vino ¿Qué es eso? Es un secreto para nadie, señores Que el tema de Twitter y las redes sociales Son el principal tema de cada día Sus hijos ahora mismo Es posible que estén en el colegio chequeando ese Twitter En el break En la clase Eso está dando situaciones Así que vamos a recibir A uno de los creadores de los Tweet Awards Que es Miguel Pimentel Bienvenido, amor Gracias, gracias por la invitación Pero una pregunta ¿Era de nosotros que tú estabas hablando? Claro, de los Tweet Awards Pero tú no entiendes Así que yo hablo de los Tweet Awards Me dio esta vergüenza Pero tú no entiendes Así que yo hablo de los Tweet Awards Para mí los Tweet Awards son lo máximo Yo tengo un debate Un debate Un debate Un debate Un debate Un debate Es que yo me apasionado Es que yo me apasionado Sí, sí, al decir Porque a lo mejor te cogió cariño un premio Sabes que entiendo que sí Ya Me apasionado Al decir Que soy a la altura del Soberano Que eso es lo principal Esas dos son las principales premiaciones Según Yeliza Ya Palabra de Yeliza Mientras que el micrófono de oro Tiene años también haciéndose Convídese de años Como dice su padre Sí Resultado, mi amigo Es verdad, el número El número Este negocio de la vida Resultado Resultado, Manny En un solo año En un solo año Que lleva esta su segunda entrega Tercera Esta es la tercera entrega Exacto Sí, porque la primera fue bien Digamos Informal Sencilla Exacto, fue ¿Dónde fue? La primera edición fue una No televisada incluso Sí, sí Fue una Un especial de televisión Que se hizo a través de Noche de Luz Correcto Donde fue que conocemos a Alberto Zaya Claro Gracias a la más que produce Que fue realmente quien Que nos contactó con La persona quien Ok El medio Quien me llamó Oíste Yo recuerdo ese día Quien me llamó Mira que aquí Quieren hablar contigo ¿Qué tú estás haciendo? Y ahí fue que La más que produce motivando Todo desde allá Así para bajito Ahorita dije No mira que Luz quiere saber Pero fue allá en el centro Y dijo Luz Yo sé que sí La tengo harta Entonces Este asunto tan grande Bueno mira Eso fue como La premiación de prueba Ya Vamos a ver Eh Arrancamos Vimos que realmente Podría Traer resultados Y Arrancamos Le dije a Zaya Acabándole Zaya Me voy a arriesgar A hacerlo otra vez Un poco más grande Y yo quiero que tú seas mi productor O sea que fue usted de freco Fue usted de freco Me atrevío Y que hey Esto hay que hacerlo en grande Estaba allá Montate gente Vamos a ver Y de donde apareció ese dinero hijo mío Porque ahí se van unos millones Entró un fuerte Entró un fuerte Entró ¿Sabes lo que paga? Aparte del apoyo de patrocinio y todo eso Entró el apoyo de un canal nacional De un canal de principal importancia en el medio Y de penetración en la sociedad dominicana Que fue Antena Latina Que lo asumió Lo asumió como suyo Y dio todo el apoyo Y todo lo que ha sido necesario Para que el premio Se dé bonito Antena Realmente entró Para ser parte del canal oficial Para la transmisión Sí Que es la realidad Ok De hecho Estábamos en aquel entonces Cuando arrancamos entonces En la segunda edición Sí En negociaciones con varios canales Y realmente Nos convino mejor a Antena Latina Antena Latina Realmente Ha creado toda una plataforma En toda su programación Sí, sí, sí Con la Twittersfera Y todo lo que Excelente, excelente La El equipo, ¿verdad? Que tienen en la cabeza Ustedes Como los inventores Wow De esta mecánica de votación Que efectivamente se hace A través de Twitter Relativamente Solo que hay que entrar A una página Correcto Sí, así mismo A un sitio web El tiempo de preparación O sea, ya es mañana El día de los premios Pero cuando inicia Con qué tiempo de antelación Inicia el proceso De la preselección De los talentos ¿Cómo que ustedes toman Esa decisión? Bueno, mira, nosotros No, no Seleccionamos a nadie Nada Absolutamente O sea, simplemente Eso no es un jurado Eso no es No, no, no Un comité De De especialistas En redes sociales No, no No, no Te voy a explicar Normalmente Exacto Y entonces a partir de ahí Se hace una nueva votación Para elegir al ganador Que se sabe En el día de la prevención O sea Perfecto ¿Cuántos votos Que genera ese tráfico De personas Más o menos Un promedio? Este año Nosotros Llevamos O sea, 27 mil Personas Ah, perfecto Pero bien Exacto, señores Pero bien El año pasado votaron 12 Ah, pero duplicaron Eso es movilizar O sea, usted puede tener 300 mil Medio millón Un millón de followers Pero lo que usted mueve La movilización De esas personas De las rastres Ya usted está viendo Por donde oscilan Los números De personas que se movilizan A través de las redes En ese sentido Porque a veces Venga alguien Por ejemplo Con menos Que yo sé que te preguntan Pero Flora tiene menos followers Y ganó Eso no tiene que ver Con la cantidad de followers En específico Que usted tenga Sino Con que la gente De usted le haga Coro de verdad Si le haga coro Y le dé tu y Dentro de las De las categorías Más relevantes Que tenemos En los tweet awards Para que la gente Se vaya familiarizando Tenemos más o menos Entre las principales Las 5 o 10 principales Te voy a explicar Tenemos Adelante Programas de radio Twittero Programas de radio Twittero Tenemos community manager Twittero Tenemos programas de televisión Twittero Tenemos Presentador Twittero Presentador Twittero Se me escapa muchísimo Deportista Twittero Hashtag del año Hashtag del año De la producción Entonces Por eso nos pudo venir Pero si somos dos A mi me gusta Oiga vecina, llegó el camero Oiga vecina, llegó el camero